Bueno, es mi turno, es mi turno. Para los que se engancharon recién y no estuvieron en la previa o en el pase, como se suele decir, mi nombre es Enrique Lacalle y aparece en el graf, me va a tocar hacer el alargue a mí, hasta durante todo mayo, voy a reemplazar a José Cornejo, y para discutir seguramente dos grandes temas que me interesan a mí, pero me parece que le interesan a mucha gente, esto de peronismo y economía, economía y peronismo. Hoy vamos a estar más focalizados en el debate sobre el peronismo, hoy invitamos a un amigo, a un amigo de la casa, a Luciano Cicconi, que es bloguero, bloguero de la vieja época, somos tan viejos acá, que somos de la época de 2008, 2009, que había blogs y se discutía mucho en los blogs, y con él empezamos a, tenemos una historia de debate sobre el peronismo, hay muchas entrevistas en Agencia Pacurondo, que me parece que son pertinentes al momento actual, Luciano formó parte, simpatizó con lo que fue el Frente Renovador en aquel momento, con la discusión que se dio al intendente del peronismo entre el kirchnerismo y en aquel momento Sergio Massa, pero el debate luego siguió, tuvo muchas, muchas etapas, así que hoy vamos a recuperarlas. Con esta pregunta disparador que uno se hace, que es, el peronismo, la crisis actual del peronismo, ¿cuán grave es? Hacíamos la reflexión, pregunta, chiste. ¿Puede ser terminal? Digamos, el peronismo lleva 60, 70, 80 años, 70 y pico de años. Bueno, como movimiento político, ¿puede terminarse o no? Digamos, ¿y en qué momento se está ahora? Entonces, con esas preguntas de base, vamos a recibir, ahora sí, y aplaudir al señor Luciano Cicconi. Buenas tardes, buenos días, no sé, a qué hora estamos, cómo va. Bueno, gracias por la invitación. Luciano, una cosa que me acordaba hoy cuando venía para acá, de los debates aquellos en los blogs, era el debate fenomenal con algunos blogueros. Me acuerdo de uno emblemático de los blogs peronistas de la época, que era el de Manolo Vargue, que después se discontinuó. Sí, sí, sí. Peronistas ortodoxos eran, ¿no? Digamos, ahí entró todo, los blogs en el 2008 fueron un poco, digamos... El streaming de ahora. Fue la novedad digital que acercó a mucha gente que estaba, digamos, que no era intelectual, que estaba más transversalmente en la militancia o en otros sectores que se lanzaron a opinar o a formar, digamos, conceptos políticos. Y empezó todo un debate muy, digamos, subterráneo, podríamos decir, que tenía gente, digamos, la riqueza de esa época fue que eran de distintas extracciones del peronismo, no era algo homogéneo, sino que ven de distintas experiencias. Bueno, sí, fue una etapa que terminó, ya somos todos viejos de esa época, y cambió, ¿no? Pero bueno, sí, sí, fue esa etapa. Prepará, vamos con la pregunta disparadora. La crisis del peronismo, para vos, ¿cuán grave es, cuán profunda es? Bueno, a ver, yo creo que el peronismo está pasando por una crisis conceptual, digo yo, ¿no? No hay que fijarse tanto lo que hace Milley, me parece. Para salir de esa crisis no te tenés que fijar tanto lo que hace Milley. Obviamente tenés que generar una oposición, va a existir una oposición, pero digamos, la crisis del peronismo no tiene que ver con Milley, tiene que ver con el peronismo. O sea, el peronismo tiene que resolver cuestiones conceptuales. Yo diría que hoy el peronismo no es un partido de mayorías. Claro. Eso claramente no es, ¿no? Entonces, eso que fue históricamente, que siempre, digamos, diagramó la agenda social desde la democracia para acá, si bien en el 83 perdió, en el 89 vuelve y establece una hegemonía, y después a lo largo del tiempo se transforma en lo que yo llamaba el partido del orden, ¿no? El partido que de alguna manera ordena el proceso económico y contiene el conflicto social, digamos. Para vos, ¿cuándo se quiebra eso? ¿Cuándo se quiebra ese concepto del peronismo como partido del orden? Bueno, yo creo que, digamos, eso empieza a entrar en crisis un poco después de la crisis del 2001. Pero creo que, digamos, durante el primer gobierno, el gobierno de Kirchner, todavía ese sistema funcionaba. Y después creo que el gran disparador de eso, digamos, donde eso empieza a tener una fisura importante es con la crisis del campo del 2008, donde vos tenés, más allá del conflicto, una ruptura del peronismo con la clase media, que es el gran tema, ¿no? Yo creo que ahí está el gran problema actual, que es, bueno, el peronismo dejó de tener una agenda para la clase media, que yo vengo insistiendo con esto hace mucho, y, digamos, y lo que ha pasado a lo largo de estos años es que se ha profundizado. Bueno, eso es lo que, digamos, vos tenés que empezar a discutir una agenda de la clase media, ¿viste? Sí, me parece, y ese es el gran tema, ¿no? Estamos charlando con Luciano Cicconi sobre peronismo en ebullición. Decíamos en el pase anterior, el kirchnerismo discute, ¿no?, que es un sector dentro del gran peronismo. El sábado pasado, Cristina Fernández de Kirchner, hay un acto en Quilmes, un acto que se leyó como ella disciplinando o intentando disciplinar a los distintos actores al interior de su espacio político. ¿Qué ves de eso que pasó? ¿Es un capítulo más de una crisis larga? ¿Es la posibilidad de resolver esa crisis larga o de profundizarla? Mirá, yo creo que ahí hay... Yo, en principio, siempre celebro que haya debate, ¿no? Digamos, ahora es un debate interno más del kirchnerismo, ¿no? Hay una parte, un sector que ya está planteando un debate. Creo que ese debate, para tener eficacia política, para que sea una renovación, tiene que tener, expresar alguna de las demandas de la sociedad. O sea, si la sociedad no se ve reflejada en esa interna, va a quedar como más ruido de la casta, ¿entendés? Entonces, yo creo que por ahora lo de Máximo y Kicillof es, bueno, se pelean, pero ¿de qué se pelean? La mirada de la sociedad, ¿no? Dice, yo no veo la diferencia entre todos flacos. ¿Cómo es la diferencia? Si eso se mantiene en esas condiciones, digo, en ese caso, ¿qué tendría que suceder? Kicillof tendría que plantear algo alternativo, ¿no? Se supone. Ya sabemos lo que plantea más el kirchnerismo, más la cámpora, más duret. Es mantener, digamos, un núcleo de ideas que son las que defendieron históricamente. Entonces, si vos querés una renovación, bueno, tenés que lograr conectarte con algunos debates que estén en la sociedad, ¿no? Yo creo que hoy esa interna es más ruido de la casta para la gente, para el electorado independiente, si querés, que, bueno, le voy a prestar atención a ver qué está diciendo, porque esto me interesa en lo que está diciendo. Sin prejuicio de que eso por arriba aparezca como un debate por los nombres y por abajo haya efectivamente una postura de la militancia y de gente que quiera discutir en serio algunas cuestiones, como la que ustedes acaban de plantear un poco. Bueno, hay que hacer una reforma laboral, hay que hacer una reforma educativa, hay que hacer. Bueno, eso no está en la discusión todavía, en esta nueva discusión de Kicillof y Máximo, ¿no? O Cristina. Porque Cristina, en el discurso del otro día en Quilmes, más o menos, pero en esa carta documento que sacó hace mes y pico, ella sí se mostró como más abierta a esto que decías recién. Bueno, hay que discutir algunas cuestiones, la cuestión del déficit fiscal, la eficiencia en el gasto, la idea de, che, las empresas estatales pueden ser mixtas, pueden ser privadas. Las empresas privadas, como un conjunto de ideas que tal vez hasta hace un par de años eran indiscutibles. Después pasa que en el Congreso se discute la ley base y, por supuesto, la postura general en el kirchnerismo es, bueno, no debatimos nada con mi ley. ¿Cómo se da eso? Porque esto que también salió antes en el pase, gobierna mi ley con un conjunto de ideas posiblemente radicalmente distintas, entonces, ¿qué se hace ahí? Se consensúa, no, se mantiene una oposición rígida, pero mientras se discuten ideas, ¿cómo lo ves eso? No, yo creo que, digamos, a ver, creo que, a ver, mi ley llega al poder y es lo que hoy lo sostiene, él tiene, hay un consenso del 40% de la población que quiere una reforma y quiere una reforma liberal. Yo esto lo vengo diciendo. Y él está apoyado en eso. Eso es un consenso, él tiene un consenso en torno a eso. O sea, la sociedad más o menos dice, bueno, avanza con esto. Del otro lado vos tenés una oposición que puede oponerse, digamos, pero que no tiene un consenso. O sea, no hay un núcleo de ideas de decir, bueno, un alternativo, un proyecto alternativo al de mi ley. En todo caso hay oposición, pero bueno, vimos muchos casos de oposiciones que después no eran gobierno. Entonces, yo creo que se está en una etapa donde el peronismo, que digo, independientemente de mi ley, se tiene que preocupar por construir algunos núcleos conceptuales. Y algunos son reformar. Hay que reformar el Estado. Hay que reformar la economía. ¿Por qué? Porque hay un 50, 60% de la población que no va a salir, si le va mal a mi ley, quiere otro cambio, quiere un nuevo cambio. No quiere volver para atrás o no quiere recuperar ideas que por distintos motivos ya funcionaron y se agotaron, podríamos decir. Entonces, la única alternativa que tiene el peronismo, le vaya bien o mal a mi ley, es plantear una agenda de reformas. Es lo que hay que discutir ahora, qué reformas, cómo, pero no podés decir, bueno, el Estado te salva. No, eso no va mal. La sociedad no quiere eso, quiere un nuevo Estado, en todo caso. Un nuevo Estado, ¿no? El único que en el peronismo plantea algunas cosas con bastante similitud o cercanía a lo que vos estás planteando, es un actor que no tiene hoy relevancia electoral, por lo menos, que es Guillermo Moreno. Bueno, ¿qué ves de Moreno? No, yo creo que Moreno, digamos, a ver, Moreno lo tenés que dividir en dos instancias, creo que como un tipo que es militante y todo eso, yo lo respeto un montón, digo, el contacto con la militancia, el tipo en eso no es de la casta, eso es una virtud, me parece. Del punto de vista de la gestión, yo personalmente tengo muchos reparos a cuando él estuvo en la gestión, me parece que no es la manera. Sin embargo, creo que, digamos, si él puede conciliar ciertas ideas donde vos decís, bueno, tenés que partir desde un modelo económico donde el sector privado sea el motor de la economía, bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Y creo que una gran parte de la sociedad está de acuerdo con eso. Después, quizás el tema, digamos, más político, decir, bueno, el peronismo tiene... porque yo veo también que hay una cuestión de que quieren muchos volver al peronismo un poco del 45, el nacionalismo, todo eso. Bueno, hoy eso no tiene eco en la mayoría de la sociedad. La mayoría de la sociedad es nacionalista, sí, pero no es nacionalista católica, o sea, eso no es del perón del go, esas cosas. Creo que eso no es el debate concreto, pero sí plantear un poco, decir, bueno, hay que salir con reformas, hay que... digamos, el peronismo, ¿qué tiene que reencontrar? Tiene que transformarse primero en el partido de la clase media. Hay un concepto que para mí está terminado en el peronismo, que es que el sindicalismo es la columna vertebral del peronismo. Bueno, muchachos, no es más, no es más porque no es más. O sea, no porque quieras o no, sino porque hay un montón de sectores de la sociedad que no están encuadradas sindicalmente y son el electorado informal, trabajador informal de mi ley y que mañana puede ser de otro. Entonces, a ese electorado lo tenés que abordar desde otro lugar. ¿Cuál es el lugar, cuál es el eje de la disputa desde el 2001 para acá? La disputa por la clase media. ¿Quién se movilizó el otro día en la marcha de la educación? ¿Los pobres? No, la clase media. Perdón que lo diga así, pero me parece que es el actor que moviliza y que genera los cambios y que puede establecer hoy mayorías volátiles, pero las únicas mayorías posibles en este sistema político que está en transformación, es la clase media. Entonces, me parece que el peronismo tuvo un divorcio grande durante el kirchnerismo con la clase media. Lo que venga nuevo desde el kirchnerismo, desde lo que estuvieron en el kirchnerismo, desde otros sectores, es una nueva canción, como dicen, pero para la clase media, no para otros sectores. Digamos, ese es el punto de arranque, digo yo. Entonces, yo siempre cito, la última experiencia interna exitosa que tuvo el peronismo fue la renovación de la década del 80. Yo creo que mucha gente no había nacido cuando sucedió esto, lo lamento, chicos, pero existió. Fue la renovación peronista de los 80, que planteó que después de la gran derrota de los 70 que tuvo el peronismo, conducido por el sindicalismo, era, bueno, acá hay que hacer algo nuevo, un modelo de país distinto, con nuevos candidatos, con nuevos intérpretes, con una interpelación a nuevos sectores de la sociedad. Después de eso, el peronismo gobernó muchos años. Primero con Menem, después con Dualde y después con Kirchner. Digamos, es una fórmula que funcionó, que finalmente se agotó, pero que la sociedad no cambió tanto en ese sentido. Creo que la sociedad hoy está demandando desde una clase media mucho más empobrecida, eso sí, y eso es lo que hay que entender, no es la clase media del 83, es una clase media que pasó por muchas crisis y que tenemos, a ver, mucha gente está representada por la marcha de la universidad, por las universidades, pero también es verdad que un núcleo duro, un 20% del electorado de mi ley, es clase media no universitaria, que es electorado del peronismo también, que fue históricamente, que es lo que yo llamo la clase media baja. Entonces, bueno, hay que comunicarse con nuevos electorados, eso tiene que partir desde nuevos dirigentes. Luciano, hacíamos un repaso antes rápido de, yo decía, bueno, venimos con un diálogo, con un conjunto de charlas con Luciano desde 2013, 14 creo, fue la primera entrevista, pero viene de más largo porque hacíamos chiste en Twitter y yo qué sé, que tiene que ver desde la ruptura del peronismo allá en 2013, con la irrupción del Frente Renovador, del masismo. ¿Qué balance haces del peronismo no kirchnerista? Porque el peronismo no kirchnerista tenía esa ambición, si vos querés, esa agenda que vos describiste, un peronismo para las clases medias, para las clases medias bajas, un peronismo que piense al sector privado como motor de la economía, pero tampoco funcionó. No. Bueno, yo creo que ahí hay, digamos, todos esos proyectos, y esto lo digo, esos proyectos fracasaron, fracasaron por sí mismos, pese a tener mucha racionalidad política y que, digamos, que en el caso del Frente Renovador en su momento se armó bien, o sea, políticamente estuvo bien armado, pero bueno, yo creo que ahí hay un fracaso básicamente porque también me parece que en todos estos años, y creo que lo decían los chicos antes, lo escuché, lo que se ha consolidado también es entre la sociedad como una mala reputación del peronismo, en general, ¿no? O sea, por la experiencia de gobierno sucesiva, digamos, y eso no distingue entre a ver si vos sos peronista o no kirchnerista, o sos peronista... Creo que el concepto del peronismo está un poco la gente decepcionada, entonces eso hace que sea muy difícil convocar desde las ideas del peronismo, y tenés que convocar desde ideas las cuales la gente crea, y que el peronismo se adapte a eso, en parte, ¿no? Digamos, a las ideas o a las necesidades un poco de la gente. Pero claramente, yo creo que hoy, si vos me decís hoy, hoy la discusión de la... Viste que cuando se armó el Frente de Todos, la gran discusión era, el peronismo tiene que ir unido. Bueno, hoy esa discusión no va más tampoco, porque el peronismo ya está unido, ya todo lo que hay está ahí, y pierden igual. Entonces, digo, todo lo que queda afuera, o sea, Pichetto, Randazzo, no tienen ni medio voto. Entonces, pelearte con esos tipos no tiene sentido, porque tampoco están expresando una correlación de fuerzas dentro de un peronismo no kirchnerista. Yo creo que... Vamos a ver qué pasa más adelante. Yo creo que hay una profunda reconversión, estamos en un proceso de reconversión profunda del sistema político, que vamos a ver qué pasa en el 2025, pero yo creo que vamos a una fragmentación clara, mucha fragmentación va a haber, con una minoría, una primera minoría que va a ser la Libertad Avanza, que creo que está hoy... Ponele... Si mañana hubiera elecciones, ¿quién gana? ¿Quién gana? No sé, pregunta. La Libertad Avanza. Gana la Libertad Avanza. ¿Por qué? No dio ni una buena noticia este flaco. Gana. Bueno, eso es lo que hay que entender. ¿Por qué? Porque no es un problema de mi ley, es de la sociedad. O sea, hay que buscar en la sociedad dónde están las necesidades, las expectativas, ¿no? Entonces, me parece que hoy hay una profunda reconversión también del sistema político que no me permite decirte, bueno, cómo se va a ordenar esto también, qué va a pasar con el peronismo a nivel voto duro. No sé, no sé. Esta reconversión decís porque si hoy se fuera a una elección, pongámosle, ganaría mi ley, con pocos votos, digamos. Sí. 25%. Poco más, por ahí. Lo que tuvo en la última, 30, pongámosle. Pero el resto tendría a una dispersión mayor. Y yo creo que el kirchnerismo, así como está dada la discusión, no sé, 20 puntos, 25, no sé. O sea, también tenés que tener en cuenta una realidad, ¿no? Que no es la elección nacional solamente. El peronismo perdió en San Juan, en el Chaco, en la región centro lo barrieron de donde quedaba. Entonces, es un tema sociológicamente un poco más complejo, ¿no? Yo digo, con lo cual en la elección que viene, yo creo que vas a tener dos cosas que hoy te las puedo decir, que me parece. Va a haber un kirchnerismo porque en la provincia de Buenos Aires hay un anclaje importante, importante, con Kicillof, y con el peronismo realmente existente, los intendentes, etc. Y lo que me parece que va a aparecer también es una oposición progresista. No sé, Lustó, Carrío, etc., con pocos votos, pero que es la reacción reflejo al ajuste liberal de mi ley. Va a ser eso. Vos me decís, ¿eso es competitivo? Yo creo que no tienen un proyecto económico. Entonces, mientras vos no tengas un proyecto económico para mostrarle a la gente alternativo a mi ley, y cuando digo alternativo no digo un proyecto estatalista, no, no. Un proyecto que sea viable, que interpele un poco la realidad económica de un tipo que labura en negro, o sea, que está pidiendo por ahí sí que le den libertades, que le dejen trabajar, ¿no? O sea, que no está pidiendo por ahí, no tiene una presencia constante del Estado en su vida. Entonces, digo, me parece que ahí va a haber, en todo caso, una oposición más clásica, si querés, que no va a tener un proyecto económico, y yo creo que la otra pata de la discusión, además de la clase media, es que el peronismo tiene que vertebrar un proyecto económico para la sociedad. O sea, decir, bueno, este es un nuevo proyecto económico, por eso hay que hacer muchas rupturas con lo que pasó, porque, y para mí ese proyecto económico tiene un punto que ahí es lo que vos decís de Moreno, digamos, el sector privado en la Argentina, el mercado en la Argentina, el mercado productivo, tiene que crecer. El sector privado argentino, las empresas están descapitalizadas, hay que crecer, hay que crecer para dar laburo, para un montón de cosas, que el Estado, por distintos motivos, en esta etapa histórica, no va a poder dar. Entonces, creo que hay que orientarse hacia ese lugar, ¿no? Cuando se hagan los debates, cuando veas un debate que vaya por este lado, ahí presta la atención, cuando es un debate de, viste, de nombre, de, no, porque el otro, no sé qué, vos estuviste con el otro, vos estuviste, bueno, ahí la gente no va a comprar. Hablaste de distintos peronismos, un peronismo que a vos me parece, por lo que me quedó de alguna charla, te caía bien en esto que planteás en relación de pensar un proyecto económico desde el sector privado, era el peronismo cordobés. Sí. Está bien, hoy el peronismo cordobés tiene un problema que es, justamente es una provincia donde el voto de Milley es muy fuerte, entonces también sus posicionamientos son muy complejos por cómo te parás contra Milley cuando en tu provincia Milley sacó muchísimos votos. ¿Pero qué ves de ese peronismo? ¿Lo ves con posibilidades para conducir ese nuevo peronismo? No, mirá, yo hoy con posibilidades para conducir no veo a nadie, o sea, a nivel nacional no está estructurado, o sea, no hay un liderazgo nacional. Yo creo que el peronismo cordobés tiene un activo que es que tiene su propia marca de construcción política y económica y la tiene hace 25 años y que no hizo alianzas históricas programáticas con el kirchnerismo nunca. Fue un aliado por momentos, ¿no? De la sota en algún momento, pero muy táctico todo, ¿no? Pero ellos siempre tuvieron su modelo, que era un modelo, digamos, muy identificado con la matriz macroeconómica de la provincia, ¿no? Digo, Córdoba es quizá la provincia con más sector privado de la Argentina, ¿no? Industria, Agro, Economía del Conocimiento, tienen muchos, muchos vectores de desarrollo, ¿no? Yo creo que eso lo tienen, es un capital, si querés, político. Ahora, para conducir nacionalmente hay que tomar ciertas decisiones. Yo hoy veo que, si bien es un peronismo que obviamente va a antagonizar con Kicillof, digo, me parece en principio, también tienen que tener cuidado en ver cómo se paran frente a Milley, ¿no? Porque, digamos, a ver, para Yaryora es negocio juntarse, no sé, con Lustó, con Kicillof en una oposición circunstancial a Milley, digo, pensando en cosas más estratégicas. Por ahí no. ¿Y cuánto le conviene pegarse a Milley, digamos? Entonces me parece que ahí hay un factor en la política que es el tiempo, ¿no? Digo, me parece que hay, en este momento, vos tenés que dejar que ocurran ciertas cosas. Esto lo opina Cristina y lo opina más en privado, ¿no? Como que vos tenés que dejar que ocurran ciertas cosas. Claro. Y hay una postura un poco de la casta, ¿no? De decir, bueno, que este flaco haga el ajuste y después vemos qué hacemos nosotros, ¿no? Venimos todos, no van a venir todos como piensan, eso es un error. Pero sí es verdad, que yo siempre digo, que es lo que digo de Milley, es que el pibe es honesto consigo mismo, el pibe es honesto consigo mismo. El flaco está convencido de lo que hace. O sea, el tipo no es un calculador político, está visto que no, porque se la puso de cabeza con el Congreso, ¿viste? Pero después, bueno, se racon... Pero el pibe tiene, o sea, el pibe no quiere devaluar. O sea, el pibe está convencido de que no tiene que devaluar. Y está bien eso. O sea, él qué hizo, está con eso. Y con eso, digamos, es como que mantiene un nivel de decisionismo que, vamos a decir las cosas como son, ¿no? Llenó un vacío que Alberto Fernández, que no tomaba ninguna decisión, lo cubrió. Bueno, eso la gente también lo ve. Por más que no esté de acuerdo, digo, la gente se está cagando de hambre. Claro, el flaco está pagando. El pibe hizo un discurso donde dijo, sí, sí, yo pago el costo político. A mí no me interesa. Ahora, Fernández, Macri, Cristina, ¿dijeron alguna vez yo pago el costo político y hay que hacer lo que hay que hacer? No. Y así terminó como terminó. Porque Dualde, cuando devaluó, pagó un costo político. Menem, cuando hizo el ajuste, pagó un costo político. Y, digamos, la política es pagar costos políticos. Y después vos recuperás ese... Te capitalizás políticamente con nuevas estrategias. Pero esto de 10 años de gobernar sin... No, no hago un ajuste. No hago esto. No reformo esto. No reformo lo otro. No hago esto. Bueno, así terminamos. Y este pibe captó la época en ese sentido. De decir, bueno, no. Acá hay que hacer cosas. Acá hay que... Y el pibe está convencido. Bueno, esa ola todavía es difícil de parar. Por más que, ya te insisto, ¿no? La gente se está cagando de hambre. Te llega la boleta. Todo muy lindo. Ahora, ¿cuál es la traducción política en contra de eso? No hay. En la sociedad, digo, ¿no? En la sociedad no hay. Entonces, por eso digo que estamos como en un momento donde mi ley tiene como que agotar una instancia. Y ahí vemos después políticamente cómo se va ordenando todo. Porque hoy es muy difícil entrarle, ¿no? Vos le podés entrar... La política le puede entrar. Ahora, en la sociedad no está en la misma sintonía que la política. Por ejemplo, y chiquito esto, una consigna que se está tirando desde la política, para un ejemplo, ¿no? Hizo el ajuste sobre la gente y no sobre la casta como prometió. Bueno, la gente no opina eso, ¿eh? La gente sabe que el ajuste era sobre la gente. Entonces, ahí la política está haciendo una interpretación que la gente no la está haciendo. Entonces, vos tenés que ver la dimensión del ajuste. La gente sabía que las tarifas estaban regaladas. Esto hay que sincerarlo, ¿viste? Porque si no... Y desde la política se está diciendo, no, pará, un ajuste terrible. Sí, el ajuste es un ajuste ortodoxo, clásico, indiscutible. Pero hay que interpretar bien cómo la gente está pensando ese ajuste. Y, digamos, ¿qué le está pidiendo a mi ley la gente? Bajame la inflación. Todo lo demás... Después vemos. Después vemos. Y esto es minuto a minuto. Estamos en la política del minuto a minuto, ¿viste? Esto es así. Por eso estamos con estrategia. No, porque mi ley le va a pasar... No sé qué le va a pasar. Vos decías de mi ley, ¿no? De los cuatro meses de mi ley. Mi ley manda la ley base, una ley base, un proyecto. El Congreso quiere negociar. Él tensa y dice, no, no vamos a negociar nada. Yo con este tipo no negocio. Pero luego manda una nueva ley. Y ahí sí permite la negociación. Aunque él tenga un discurso más duro, permite una negociación. Ahí no ves cierto cambio más pragmático de él. Sí, claro. Sí, sí. No, el tipo... A ver, este flaco va a aprender algunas cosas de pegársela, ¿viste? O sea, aprendés. Él lo que hizo fue... El cambio fue cuando le rechazan el DNU en el Senado. Ahí el pibe le cae la ficha de que no puede seguir tanto pegando, ¿viste? Contra la casta porque no sale nada. Ahí cambió y se reorientó a otro eje que yo digo que es... Fíjate que a partir de ahí el tema de la casta lo tocó, pero se fue claramente al tema inflación. O sea, él sabía que la bala de plata de él en este momento, es decir, bajo la inflación. Que la inflación se esté desacelerando mientras eso pase. Como sea. Y eso. Y metió ahí con todo, pegando con ese tema. No tocó otro tema. Y por el otro lado hizo esto. Dejó negociar la ley. O sea, obviamente que hay un cambio pragmático. Aunque el pibe en su idiosincrasia, digamos, sea un dogmático y un anarco. Y eso lo es. Lo es. Pero sabe que ahora está sentado ahí y que tiene que vender un poco una reforma. El pibe no... Y sabe que si él no resuelve lo de la inflación, todo lo demás no va a andar. Por eso digo, muchos dicen, che, pero no tiene una política para la educación. No tiene una política para la salud. Sí, no la tiene. Y no la va a tener. O sea, no la va a tener. Él tiene una política para una sola cosa. La inflación. Y después vemos. Es así. Por lo cual yo digo, la oposición no puede discutir cosas que la sociedad no está poniendo como privilegio de la discusión. Entonces, la educación, obviamente, es un valor. Es un valor aspiracional. La gente se movilizó. Perfecto. La salud. Pero hoy lo que está... La aguja que está pinchando la gente es la inflación. Entonces, vos tenés que, de alguna manera, plantear la discusión ahí. Ahora, si el pibe está bajando la inflación, ¿qué vas a discutir? O sea, por eso rápidamente ya la discusión pasó de, a ver, baja o no la inflación, ahora se discute la sustentabilidad del ajuste. Ya pasamos a ver si esto se sostiene. Bueno, perfecto. Y ahora vamos a ver si se sostiene o no. Pero vamos a entrar en una nueva etapa de la discusión. Y ahí hay que estar minuto a minuto, insisto, porque no nos podemos adelantar a discusiones que todavía no ocurrieron en la sociedad. Da la sensación... El modelo económico argentino actual está o inflación alta, con actividad más o menos vigorosa, o demoler la inflación, pero desocupación alta, ¿no? O inflación o desocupación. ¿Qué problema querés, sociedad? Bueno, la inflación posiblemente baje, vamos a ver hasta qué punto, pero tal vez el problema que empiece a emerger sean los problemas de empleo. Pero, ¿crees que esa discusión puede estar más adelante? Porque la sociedad le empieza a decir... Claro, lo que pasa es que todavía estamos en una etapa, hay que calcular un poco los tiempos. El tipo todavía tiene un margen, un gap, para explotar este tema de la inflación. ¿Por qué? Porque todavía no la bajó tanto, ahora viene una etapa de estos dos meses, la tiene que bajar a un dígito bajo, porque si él la deja en 7, 8, le van a decir, pero flaco, para tener la misma inflación que tenemos con masa, o sea, ¿viste? ¿Me la dejás en la misma de masa que tenía al principio? ¿Para qué hicimos todo esto? Le van a decir eso. Todavía no se lo dicen porque la está bajando, pero él la tiene que bajar a un dígito bajo, y ahí sí va a aparecer, bueno, la recesión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué va a pasar? Porque el pibe bajó todas las palancas, no gasta un mango, pero eso en algún momento, para estabilizar en serio la economía, tenés que generar una recuperación de la producción, de la inversión, todo eso. Pero esa es una discusión que, en todo caso, empieza, no sé, en dos meses, ponele, en dos meses, tres meses, empieza una discusión en serio, bueno, a ver, la sustentabilidad en serio de esto, a ver, cómo... Y ahí veremos qué hace mi ley, y en qué le erra mi ley, o en qué acierta mi ley, pero todavía creo que él tiene que bajar la inflación un poco más, y creo que la gente le está dando un crédito, cuando digo un crédito digo que no haya quilombo en la calle, no digo que la gente esté aplaudiendo amablemente, qué grande es mi ley, pero sí hay como una especie de mayoría silenciosa, que eso es lo que hay que evaluar. Bueno, esa mayoría silenciosa, ¿qué está interpretando? Yo digo siempre la política acá, cuando Cristina dice hay que sacar el bastón de Mariscal, ¿no? Dijo... Sí. Bueno, eso es cada uno, tiene que hacer una interpretación de lo que ve en la sociedad, no es lo que le dice un dirigente, porque el dirigente es casta, te va a decir, no, yo quiero mantener la mía. Entonces la militancia lo que tiene que hacer es ver, a ver, ¿por dónde pasan los problemas de la sociedad de mi barrio? Y ahí, eso es sacar el bastón de Mariscal, vos ser el cuadro de tu... Y ser el futuro, el dirigente, ¿no? Digamos, esto fue teóricamente el peronismo, por ahí yo estoy en un anacronismo, por ahí, ¿viste? Pero esto fue yo cuando empecé a militar, yo empecé en los 90, ¿no? En la política y en el 2000 empecé a militar en el peronismo. Lo único que les puedo ofrecer es una experiencia previa al 2003. Entonces, ¿cómo funcionaba esto antes? Bueno, era así, y yo creo que sigue siendo así, digo, las soluciones en el peronismo las pueden tomar los militantes, pero obviamente vos tenés que sincerarte con la sociedad, no con el dirigente, con el dirigente que tenés arriba. Este es el tema, ¿no? Cuando eso suceda puede haber más debates, puede abrirse más, probablemente el peronismo pueda encontrar un poco más de escucha en la sociedad. Hoy estamos como en una zona donde la mayoría se está dando cuenta que hay que debatir algo, que no queda otra, porque perdiste con mi ley, y esto también, ¿eh? Perder con mi ley, vamos a decir la verdad, para el peronismo históricamente. Entonces, bueno, insisto, el problema no es mi ley, es encontrar los nuevos referentes, las nuevas ideas. Pará, no sé cuántos minutos me quedan, veo acá. Ah, me quedan cinco minutos. Nada, nada. Sí, nada, nos llegó la pasión por la discusión sobre el peronismo, pero te quería hacer una pregunta que me quedó dando vueltas y después la dejé pasar. Sí. Cortita, nos vamos a las dos. No, 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 perdé cuidado. Para vos, Kicillof, si fueras el asesor estrella de Kicillof. Sí. ¿Qué tendría que hacer? ¿Autonomizarse de Cristina? ¿Romper con Cristina? ¿Mantener una autonomía relativa? ¿Ser como el Scioli de Cristina, de alguna manera? No, bueno, a ver, yo creo que... Todo eso en tres minutos. No, no, él tiene un problema ahora que es que se puede albertizar, ¿no? En esta discusión con Máximo, con Cristina, que son zorros viejos, ¿no? Saben cómo es esto, ¿no? Entonces, ¿saben cómo ir manejando la discusión? Yo a ella siempre le reconocí eso, ¿no? Muy buena en eso. Yo creo que, a ver, Kicillof tiene que empezar a tener un discurso propio, que obviamente no puede ser el del kirchnerismo clásico. ¿Por qué? Porque esas ideas están un poco agotadas. También hay que decir que él está... Es un hijo del kirchnerismo, un hijo puro, ¿no? En las ideas, por lo menos, ¿no? Entonces es muy difícil decirle, bueno, Axel, pero mira que tenés que tener superávit fiscal, ¿no? Es como que él te dice, no sé. Pero yo creo que, a pesar de eso, él tiene que encontrar esa nueva canción que dijo. A mí eso está bien, ¿eh? Cuando dijo, ahora esa nueva canción hay que hacerla en serio. O sea, no podés decir, no, la nueva canción es que somos una línea interna del kirchnerismo para... No, no, eso la gente no lo va a entender, porque no va a entender esas sutilezas. Creo que tiene que empezar a mostrar una nueva agenda. Y yo ahí, para no ser un pesimista, ¿no? Porque no lo soy. Yo creo que hay ideas, ¿eh? Hay ideas. Por ejemplo, y creo que ahí es donde tendría que apuntar un nuevo Kicillof o el que sea. O sea, por ejemplo, hay que reconfigurar la relación territorial del peronismo con la gente. En la provincia de Buenos Aires, por lo menos. O sea, nuevas agendas, ¿cuáles son los problemas? Las adicciones, las... Bueno, vayamos por ahí, ¿viste? Sacamos, ¿viste? Ir donde están los problemas, ¿viste? El problema del vecino, de un tipo que quiere poner un kiosco, es que le cobran impuestos. Bueno, no le cobremos impuestos. O sea, esa es la... Hay que introducir agenda que en muchos puntos se va a tocar con la de mi ley. Ponele muy superficialmente, ¿no? Pero que evidentemente tenés que encontrar eso para que la gente diga, ah, bueno, pará, este me está diciendo algo distinto. Porque si yo creo que hoy Axel lo que se equivoca, va, se equivoca. No se equivoca, pero que a la larga no le va a rendir para un proyecto personal es oponerse en espejo a mi ley. O sea, si mi ley dice blanco, yo digo negro. Si mi ley dice naranja, yo digo violeta. No, porque el que domina esa discusión es mi ley, no vos. Entonces, él tiene que salir de eso. Si no sale de eso, le va a costar. Porque su estrategia, me parece, su hipótesis ahí es, este va a fracasar, yo fui el que siempre lo critiqué. Sí. Bueno, va a tener un núcleo de votos. Sí, va a tener, pero no sé si va a ganar. Ese es el tema. Digo, yo creo que va a tener, porque va a haber una oposición antilibertaria pura, que ya te digo, va a haber un núcleo por ahí kirchnerista, un núcleo más progresista, que automáticamente, porque con Menem fue un poco así, viste, se formó una posición progresista clásica de, che, no, el ajuste, no, contra el Estado, contra la privatización, no. El tema es que acá hay que meter muchos matices para realmente decir, bueno, en el caso de Kicillof va a tener que introducir matices. Es decir, bueno, yo tengo estas ideas, pero en esta circunstancia, bueno, hay empresas que hay que privatizar, y hay, digamos, hay un sector privado que hay que darle confianza, apoyo estatal en las políticas de diseño de políticas, o sea, salir un poco de lo que vos ya sabés que seguro te va a decir. Si él no hace eso, va a tener, no sé, 25, 20 puntos, pero va a ser la de Millet, la ola federal, o sea, a nivel federal no va a caminar, viste, va a haber otro, Millet y otro, va a decir, bueno, yo quiero un cambio. Millet, Kicillof tiene que interpretar un cambio, ¿no? Luciano, cumplimos con el tiempo que nos propusimos. Qué barro, la verdad, quirúrgico, quirúrgico. Total, a Luciano lo podemos leer en Twitter, ¿no? Sí, de vez en cuando, mazorca blanca, no voy a explicar por qué es mazorca blanca. Ah, no, bueno. Bueno, la mazorca que era, ustedes saben, son todos peronistas, es la mazorca de rosas, bueno. Blanca porque, a ver, porque yo soy del conurbano, ¿no? Entonces, pero el conurbano no es solamente el estereotipo cromático que se conoce, ¿no? Digamos, hay, entonces, el peronismo es policlasista, entonces va todo, van los morochos, van los blancos, y, digamos, y así se forma una mayoría. Bueno, es eso, más o menos. Un peronismo de clase media. Sí, 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 sí. Y se lo lee en varios portales, así que se lo encuentra en muchos lugares. Yo me tengo que despedir, ¿verdad? Así que nos reencontraremos, o me reencontrarán a mí, por lo menos, la semana que viene, a las 13, pero a Apu también el fin de semana que viene, nada. Nos vemos y un gustazo, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.